Buenas tardes, soy Pilar de la Garza, responsable de Relación con Inversionistas de Walmart de México y Centroamérica. Me da gusto darles la bienvenida a nuestro webcast de resultados del segundo trimestre del año 2019. Conmigo se encuentra Olga González, Vicepresidente Ejecutivo y Director General de Administración y Finanzas. La fecha de esta llamada es 18 de julio de 2019. La llamada de hoy será grabada y permanecerá disponible en www.walmex.mx. Antes de comenzar, quiero recordarles que esta llamada es propiedad de Walmart de México S.A.B.D.C.B. y está dirigida a los accionistas de la compañía y a la comunidad financiera. No deberá ser reproducida de forma alguna. Las referencias que en esta llamada se hagan respecto al futuro desempeño de Walmart de México S.A.B.D.C.B. deberán considerarse como meras estimaciones que de buena fe ha realizado la compañía. Dichas referencias son simplemente el reflejo de las expectativas de la administración de la compañía y se basan en los datos que actualmente se encuentran disponibles. Los resultados reales dependerán en su totalidad de los acontecimientos, riesgos e incertidumbres que se pudieran presentar en el futuro y que llegaran a afectar el desempeño real de la compañía. Ahora los dejo con nuestra CFO, Olga González. Gracias Pilar y buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos a revisar los resultados del segundo trimestre de 2019 de Walmart. Tuvimos un gran trimestre con buenos resultados de ventas y utilidades. Empezaré hablando del desempeño en ventas y después cubriré los resultados financieros del trimestre. Por favor, consideren que cuando hable de Centroamérica me estaré refiriendo a las cifras sin efecto de tipo de cambio. En el segundo trimestre los ingresos totales consolidados crecieron 5.2%. El crecimiento en México fue de 6.5% y en Centroamérica 4.9%. Durante el primer semestre los ingresos crecieron 6.1% en México y 3.5% en Centroamérica, resultando en un crecimiento a nivel consolidado de 4.9%. Las ventas continúan siendo impulsadas por un desempeño consistente de las ventas a unidades iguales en México. La combinación de un crecimiento en el tráfico de más del 2% y el aumento en el tamaño de la canasta contribuyeron a un desempeño sólido de las ventas a unidades iguales. Durante el trimestre, las ventas a unidades iguales aumentaron 5.4% en México y 1.7% en Centroamérica. El crecimiento acumulado de dos años de las ventas a unidades iguales fue de 13.3% en México y 4% en Centroamérica. Todas las regiones tuvieron un crecimiento positivo. El sur y el norte tuvieron el mayor crecimiento de ventas a unidades iguales, seguidos por las regiones centro y metro, que también tuvieron un desempeño sólido considerando el ambiente competitivo en aquella zona. Nuestro equipo de operaciones está haciendo un gran trabajo. Se están enfocando en proporcionar una experiencia de compra sin fricciones mientras manejan los gastos y el inventario de forma disciplinada. Me entusiasma ver cómo los clientes están respondiendo a las mejoras que estamos haciendo en nuestras tiendas. En SAMS tuvimos nuestro evento Open House, en el que invitamos a los clientes a comprar en los clubes y en nuestro sitio web sin membresía para que conozcan los productos y el valor que pueden encontrar en SAMS Club. Walmart logró un crecimiento robusto gracias a la buena implementación de programas de temporada. Al ofrecer una experiencia de compra atractiva y excelentes precios en eventos clave como las vacaciones de primavera, el día de las madres y el día del padre, continuamos ganando la preferencia de nuestros clientes. Durante el trimestre reabrimos la tienda Walmart Villacuapa en la Ciudad de México. Esta tienda había sufrido daños graves en el terremoto de 2017, por lo que fue demolida y reconstruida en su totalidad. La semana de la inauguración alcanzamos un récord de tráfico y venta. Fue muy emocionante recibir de nuevo a nuestros clientes en la tienda. En bodega, estamos enfocados en proporcionar un gran valor para los clientes a través de precios bajos, especialmente con nuestra oferta de marcas propias. Durante mayo tuvimos un evento llamado Feria de Nuestras Marcas, donde logramos un crecimiento de ventas de más del 30%. Nuestros clientes de Superama continúan eligiendo la calidad y precios bajos de nuestros productos perecederos. Las vacaciones de Semana Santa y la campaña Maestros de la Parrilla son ejemplos de cómo Superama se está diferenciando de sus competidores, enfocándose en estos departamentos y desarrollando nuevos eventos en las tiendas. Veamos ahora el desempeño por división de mercancía. Los departamentos de abarrotes y consumibles tuvieron el mayor crecimiento, seguidos por ropa, donde las ventas se recuperaron de los inconvenientes externos y relacionados con el clima que tuvimos en el primer trimestre. En mercancías generales enfrentamos una base de comparación muy alta, debido a las ventas relacionadas al mundial de fútbol del año pasado. Otro punto que quisiera destacar del trimestre es la segunda edición de nuestro evento omnicanal Hot Days. Aprovechando nuestras fortalezas, pudimos llevar un evento en línea al mundo físico e impulsar las ventas en todas las divisiones de mercancía. Durante el evento, por primera vez presentamos a Kashi como una herramienta de actividad comercial y la respuesta de nuestros clientes fue excelente. Ellos aprecian cómo les estamos brindando acceso a promociones, pagos digitales y servicios sin la necesidad de tener en una tarjeta bancaria. Recuerden que Kashi actualmente es un producto mínimo viable, lo que significa que estamos probando diferentes características y aprendiendo de la respuesta de nuestros clientes. Estamos en las negociaciones finales con posibles socios de servicios financieros y esperamos alcanzar un acuerdo para finales de año. Este será un momento muy importante para Kashi, ya que habilitará funciones que son clave para nuestros clientes como las transferencias entre personas. En Centroamérica estamos trabajando para hacer la vida de las familias ocupadas más fácil. Nuestro objetivo no es solamente ahorrarles dinero a nuestros clientes, sino también tiempo. En línea con esto, lanzamos el primer piloto de Pickup en Tienda de Guatemala, un servicio que nos permitirá atender a los clientes de la forma que sea más conveniente para ellos. Para mejorar aún más nuestro posicionamiento de precios, estamos redefiniendo la metodología del diferencial de precios para los departamentos de perecederos y relanzamos nuestra oferta de marcas propias. En cuanto a ventas, logramos crecer las ventas a unidades iguales en todos los países y crecimos por arriba del mercado, a pesar de enfrentar un entorno retador. Honduras tuvo el mayor crecimiento, seguido por Nicaragua y El Salvador. El crecimiento en Costa Rica y Guatemala fue un poco más moderado, ya que la debilidad del entorno macroeconómico en la región continúa presionando el gasto disponible de los consumidores e impactando las condiciones económicas en general. Me entusiasma la forma en la que estamos aprovechando nuestras tiendas y clubes para ganar en Omnicanal. Nuestra prioridad es ganar en On Demand y nuestra infraestructura nos posiciona para liderar este negocio. Durante el trimestre reforzamos el surtido disponible en el servicio On Demand para poder entregar el mismo día de su pedido más de 7600 artículos de mercancía general. Ahora nuestros clientes pueden comprar artículos como tablets, celulares, televisores y recibirlos en un par de horas. También lanzamos el servicio de pedidos a través de WhatsApp en Superama, mediante el cual los clientes pueden hacer sus compras de manera sencilla y amigable. Abrimos la primera Academia Omnicanal con el propósito de equipar a nuestros asociados con mejores herramientas y de capacitarlos mejor para que puedan hacer su trabajo de manera más efectiva y servir mejor a nuestros clientes. Durante el trimestre las ventas de e-commerce crecieron 50% y el GMB creció 62%. E-commerce representó el 1.5% del total de las ventas en México y contribuyó con el 0.5% de nuestro crecimiento. Por último, en cuanto a e-commerce, me enorgullece compartir con ustedes que recientemente abrimos dos centros de distribución dedicados a e-commerce para mercancías generales. Esta inversión de 370 millones de pesos en nuestra red logística nos habilitará para entregar en dos días los artículos del catálogo extendido en las áreas metropolitanas principales y para mejorar el servicio de manera significativa en 17 estados al reducir los kilómetros recorridos alrededor del 50%. Estamos convencidos de que los ganadores en el retail serán aquellos que puedan combinar lo mejor del mundo en línea con las tiendas para servir a los clientes sin fricciones y nosotros tenemos ventajas competitivas únicas para lograrlo. Ahora veamos el desempeño contra el mercado. En el segundo trimestre 2019 superamos el segmento de autoservicios y clues medido por ANTAT en 110 puntos base. Con este resultado hemos liderado el crecimiento del mercado durante 18 trimestres consecutivos. Es realmente emocionante ver cómo continuamos creciendo a medida que ejecutamos nuestro plan estratégico. En cuanto a la apertura de tiendas nuevas, durante el trimestre abrimos 32 tiendas nuevas, 24 en México y 8 en Centroamérica. Esto se compara con 30 tiendas abiertas durante el segundo trimestre de 2018. Las tiendas nuevas contribuyeron 1.8% al crecimiento total, lo cual está alineado a la guía que compartimos para este año. También hemos logrado avances importantes en asuntos relacionados con la gestión ambiental, social y de gobierno corporativo. Recibimos por 19º año consecutivo el distintivo de Empresas Socialmente Responsable por nuestra contribución significativa al crecimiento sostenible del país. Como signatarios de la Declaración Global sobre Plásticos promovida por la Fundación Ellen MacArthur, nos comprometimos a reducir el uso de plástico en nuestra operación y en productos de nuestras marcas hacia el 2025. Asimismo, buscaremos sensibilizar a nuestros clientes para que utilicen menos bolsas de plástico y promoveremos el uso de bolsas reusables. Por tercer año consecutivo, los asociados y sus familias se unieron al desfile Orgullo LGBT en las principales ciudades en México y Centroamérica. En Walmart valoramos y fomentamos la diversidad. Creemos que los estilos, experiencias, identidades e ideas distintas entre nuestros asociados enriquecen nuestra cultura. Ahora veamos los resultados financieros del trimestre. Para proporcionar a la comunidad inversionista mejor visibilidad del desempeño de nuestro negocio, estamos incluyendo una estimación retroactiva del efecto que la adopción de la NIF 16 hubiera tenido en los resultados financieros de 2018. Estas cifras pro forma 2018 no están auditadas, pero se basan en los resultados auditados reportados en 2018 y fueron ajustados con nuestras mejores estimaciones para mostrar los efectos relacionados a la adopción de la NIF 16. Tengan en cuenta que todas las referencias que haré a los resultados del año pasado se basan en las cifras pro forma de 2018. Tuvimos un gran trimestre en México, ya que logramos buenos resultados de ventas y utilidades. Los ingresos totales crecieron 6.5%, la utilidad bruta aumentó 6.2% y mantuvimos un margen bruto del 22.4%. Los gastos crecieron 4.5% y alcanzamos 30 puntos bases de apalancamiento. Al enfocarnos en productividad y en costos bajos todos los días, pudimos mantener un crecimiento de los gastos menor al de los ingresos. La utilidad de operación y el EBITDA crecieron 11% y el margen de EBITDA se expandió 40 puntos bases a 10.7%. En Centroamérica, los ingresos totales crecieron 4.9%, considerando un tipo de cambio constante. El margen de utilidad bruta se contrajo 20 puntos bases a 23.8%, como resultado de las inversiones en precios más profundas que realizamos en las categorías de perecederos. Los gastos aumentaron 2.4%, dado un mayor enfoque en productividad. La utilidad de operación y el EBITDA crecieron 8.5% y 9.1% respectivamente. Los resultados consolidados del segundo trimestre 2019 fueron positivos. Los ingresos totales crecieron 5.2%, la utilidad bruta aumentó 4.8% para alcanzar un margen de 22.6%. Los gastos crecieron 2.9%, 230 puntos bases por debajo del crecimiento de los ingresos totales. El EBITDA aumentó 9.7% y el margen EBITDA aumentó 40 puntos bases a 10.5%. La utilidad neta creció 13.2%. Ahora veamos los resultados del primer semestre. En el primer semestre, en México, los ingresos aumentaron 6.1%. La utilidad bruta creció 5.4% y el margen bruto se contrajo 20 puntos bases a 22.4%. Principalmente por los problemas que experimentamos con la importación de ropa y calzado en el primer trimestre 2019. Nuestros equipos siguen enfocados en reducir los gastos y estoy muy satisfecha con nuestro desempeño. Logramos 20 puntos bases de apalancamiento, ya que los gastos aumentaron 4.1%, 200 puntos bases por debajo del crecimiento de los ingresos. La utilidad de operación creció 8% y el EBITDA 8.6%. El margen EBITDA se expandió 30 puntos bases a 10.9%. En cuanto a gastos en México, en la primera mitad del año logramos apalancar y reinvertir en el negocio. Redujimos los gastos operativos regulares en 39 puntos bases a través de iniciativas de productividad y un buen desempeño en venta. Los gastos operativos relacionados a la remodelación y el mantenimiento de tiendas disminuyeron 3 puntos bases e invertimos 15 puntos bases en tiendas nuevas e-commerce. Centroamérica continúa logrando resultados sólidos en medio de un entorno muy desafiante. Los ingresos totales crecieron 3.5%. El margen de utilidad bruta se redujo en 10 puntos bases, ya que estamos haciendo inversiones adicionales para mejorar nuestra posición de precio. Los gastos crecieron 2.9%. La utilidad de operación creció 4.7% y el EBITDA 6.1%. En resumen, tuvimos un primer semestre sólido y estamos mejorando nuestra posición competitiva. Los ingresos consolidados crecieron 4.9%. La utilidad bruta aumentó 4.2% y el margen bruto se contrajo en 10 puntos bases a 22.7%. Los gastos crecieron 3% por debajo del crecimiento de los ingresos totales. La utilidad de operación aumentó 6.9% y el EBITDA 7.5% para alcanzar un margen de EBITDA de 10.7%. La utilidad neta registró un crecimiento de doble dígito del 10.7%. Ahora pasemos al balance. Nuestra posición de caja disminuyó 12.1% a 26.603 millones de pesos. Continuamos distribuyendo a los accionistas el efectivo que no estamos utilizando para financiar proyectos estratégicos. Los inventarios aumentaron 4.8% por debajo del 5.2% de incremento en ingresos totales. El flujo operativo aumentó 5.8% respecto al año pasado, alcanzando 62.103 millones. Además de invertir 20.077 millones de pesos en proyectos de alto retorno, devolvimos 32.674 millones de pesos a nuestros accionistas en dividendo. Para terminar, me gustaría agradecer a nuestros asociados por el trabajo que están haciendo. Estamos trabajando juntos como un equipo y nuestros resultados se deben en gran medida a los esfuerzos que estamos realizando en torno a nuestras cinco prioridades estratégicas. que son continuar liderando el crecimiento del mercado, impulsando el tráfico, continuar construyendo e implementando la estrategia omnicanal, impulsar una mentalidad de costos bajos y enfoque en productividad para reinvertir en el negocio, evolucionar nuestra forma de trabajar, innovar más rápido y desarrollar la capacidad de análisis. La última, inspirar y satisfacer a nuestros asociados desarrollando una cultura ágil. Muchas gracias y como siempre estaremos disponibles para recibir sus llamadas y las preguntas que quieran hacernos. Gracias por ver el video.